¿Qué pasa si el auto venía andando? Y bueno, retrocede. Cuando retrocede, marcha atrás, el nene mío y el amiguito se asustan. Entran para adentro de mi casa y empiezan a espiar por un agujerito de la puerta. Bueno, este hombre baja, sacado totalmente, un loco, y empezó a agitar el portón. Después vino por la parte de atrás, esta es la parte de atrás. Iba y venía también como loco, pateando el portón, al ver que no salía nadie. Bueno, los chicos se asustan cuando entra por la parte de adelante. Se asustan, que levantan el portón, se asustan y se van. Se van ahí atrás, que hay mucha gente acá tomando mate, y van a mirar de aquel lado todo lo que sucedía. ¿Estaban solos los chicos? Sí, sí, mi marido se iba a trabajar y yo me fui. Bueno, en dos minutos después que iba y venía, lo vieron que entró, y cuando entró, con un bidón de nafta, prendió fuego y se fue. ¿Saben quién es esta persona? No, no, no. Tenemos visto que es del barrio, pero yo personalmente no lo conozco, pero la verdad que para ser un tema de esto... Es terrible, es muy grave. Es grave, es grave porque ustedes pueden ver la casa como está. Pero aparte que podía haber habido gente adentro, no importó nada. En una hora, porque esto sucedió más o menos 16.30 de la tarde, el día sábado 15. Yo me fui a trabajar, yo trabajo en el parque industrial. Ella se fue a la casa de mi mamá, que vivió en Lomas de Zamora, y hasta las 15.30 estuvimos todos juntos nosotros. Nosotros somos seis, nosotros dos y cuatro chicos. Y yo me fui 16.10 de mi casa, y bueno, 16.30 pasa esto, más o menos aproximadamente. A las 17.30 vengo a casa y ya no tenía nada, estaba todo quemado. Esto, ustedes hicieron la denuncia. Sí, hicimos la denuncia en la comisaría de Polvorines, después fuimos a la fiscalía, nos dirigimos enfrente al municipio también, porque está el tema de las cámaras, que justo tenemos una enfrente, y bueno, pero no tenemos respuesta de nadie todavía, nada. Recordame la dirección, Paula. Esteban de Luca, 40.30. Nada, yo estoy desesperada, no tengo nada, hasta el sábado tenía una casa, hoy me encuentro en la calle, estoy abajo de un árbol, estoy en lo de mi mamá, vengo con la bebé. ¿Necesitan ayuda? ¿Qué necesitan? Necesito todo, me quedé con lo puesto, no tengo nada, 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 nada. Por favor, si me pueden ayudar, no sé, pido que por favor el intendente se acerque y me dé una mano. ¿Cuál es el teléfono por aquella gente que quiera ayudar con algo? Mi celular, 15-23-25-68-54. Y un teléfono de línea, el de mi mamá, cualquier cosita, también pueden ayudar, porque me estoy quedando ahí, 4-763-9367. ¿Por qué? Gracias por ver el video.